Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy OscarDSC, os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis y vayáis viendo lo que hago un poquito día a día. No subo muchas fotos porque no tengo mucho tiempo, pero sí que voy subiendo stories de lo que voy haciendo, sesiones, fotos, tonterías varias, etc. Antes de empezar con el vídeo te invito a que te suscribas, le des a la campanita y os recuerdo que en el vídeo de los presets que lo tenéis en la descripción faltan solo 40 likes para que os suba los siguientes dos packs de presets. Uno será de Adobe Lightroom y otro será para Adobe Premiere, así que haya vosotros de que los queráis y lleguemos a la cifra de los 100 likes, que ya os digo quedan poquitos, así que reventadlo. Y nada, suscribiros, dejad un fuerte like si os mola el vídeo y ahora sí vamos con el vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hacer una sesión en una traumatología de veterinaria, es algo diferente, es algo que a mí me encanta y desde aquí doy las gracias al equipo de Terramascotas por dejarme entrar a hacer fotos de ese tipo porque no es que se pueda conseguir tan fácilmente, así que desde aquí muchas gracias. Vamos a ver cómo hago la sesión, está casi todo grabado, así que desde el estudio, desde aquí conectamos con el Oscar que está en Terramascotas. Bueno, ya estamos en la consulta de Terramascotas, ahí tenemos a Judith y tenemos aquí preparado para grabar los vídeos de YouTube de Collares Gosc. Y ahí detrás tenemos el quirófano que todavía no está preparado porque es de aquí un buen rato la operación, que va a ser de traumatología, es un cachorrete que se ha roto la pierna por unas cuantas partes. Sí. Así que va a ser una operación complicada, pero bueno, aquí hay un equipo todo guapo y va a salir seguramente todo muy bien. Aquí Judith preparando el fondo de su vídeo, falta montar los focos, empezamos a grabar y nos vemos antes de entrar a quirófano. Bueno, pues ya está aquí preparado para entrar a quirófano, ya voy equipado con la bata, mascarilla y esto para el pelo, para la seguridad del animal. Y ahora vamos a ir para adentro, ya están preparados el perrete ahí dentro, está Albert, que es el cirujano, y Martí, que es el que acaba de salir por aquí, que es el anestesista. Y en caso de que necesitaran a alguien está Judith, que es auxiliar de enfermería. Así que vamos a ir al lío, voy a dejar la cámara a la 100D grabando durante toda la sesión. Así que espero que os guste y luego daré unos consejillos. Y quiero hablar de un tema que creo que es muy importante y creo que todo el mundo debe estar concienciado. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, pues ya hemos acabado la operación. Ha salido todo perfecto y ahora nos vamos a ir para el estudio a retocar las fotos y os voy a dar unos cuantos consejos. Ya he recuperado aquí mi glamour. Como ya habéis visto, todo equipado. Ahora os explicaré bien. Ya habréis visto cómo ha ido la operación en los planos que os he puesto. Y también ahora veremos las fotos, veremos cómo ha quedado todo, cómo las voy a retocar y por qué las voy a retocar de esa manera. Así que vamos para el estudio. Tengo hambre, llevo aquí toda la mañana currando, aunque Judith me ha invitado a almorzar. Que os agradece mogollón. Y ahora pues vamos para el estudio que está Iraida allí ya esperando para comer. Y os enseñaré las fotos, os enseñaré todo, os daré consejos para este tipo de sesiones. Y pues todo ese rollo que os tengo que contar. Y también una cosa muy importante que os tengo que contar acerca de los veterinarios y los perretes. Así que nos vemos en un momentillo. Bueno, pues ya estamos en casa. Vamos a repasar un poquito, pero antes de empezar os quiero comentar lo que os he avisado antes. De que la gente ve muy caro operar a su perrete, a su gato, etc. Que es muy caro, que vale mucho dinero, que se aprovechan mucho. Que es que si quieren los veterinarios, si quieren a los animales, lo harían gratis. Es decir, un veterinario, un anestesista, un auxiliar veterinario, etc. Han tenido que estudiar. Esa carrera vale dinero, no puede hacerlo cualquiera. Por tanto, viene a ser como un médico, pero de los perros y no por eso es menos. Entonces, eso vale un dinero. Para pagar a ese personal vale un dinero. El equipo, los equipos son no idénticos, pero muy iguales a los que se utilizan para operaciones humanas. Entonces, ese equipo también vale muchísimo dinero. Y cuando digo muchísimo, estamos hablando de miles de euros. Un quirófano vale muchísimo, pero muchísimo dinero. Aparte del equipo de quirófano, herramientas de quirófano, etc. Todo vale muchísimo dinero, pero todo. Ellos, como los médicos, están siempre en un continuo aprendizaje. Así que, si tú le pones precio a la vida de tu animal, a la vida de tu compañero, creo que no lo quieres tanto. A mí me dicen de pagar cualquier operación y yo te digo, toma, porque es parte de mi vida y haría lo que fuera por mi perrete. Entonces, la gente también que dice que es caro, no es caro, es lo que vale. Si no, cuando vayas al hospital, pregunta cuánto vale una visita. Pregunta cuánto vale de verdad hacerte una radiografía. Pregunta cuánto vale, yo que sé, una cesárea, por ejemplo, que se hacen muchísimas. Valen miles de euros, pero aquí en España tenemos la suerte de que tenemos una sanidad pública. Sí que podía estar mejor, pero al menos es una sanidad pública accesible a todos. Por eso no sabemos lo que vale. Sí que pagamos nuestros impuestos, pero eso no paga todo lo que vale ni todo lo que utilizamos de la sanidad pública. No la estoy defendiendo, porque sí que podía estar mejor, pero si no, ves a otro país que no tenga sanidad pública, que tenga sanidad privada y pregunta cuánto te costaría hacer una visita, cuánto te costaría hacer una radiografía, cuánto te cuesta que te pongan bien el brazo cuando te la has roto, etc. Estamos hablando de miles de euros. Entonces, operar a tu perrete, decir que es caro, estás poniéndole precio a la vida de tu compañero y esto a mí no me parece correcto. Y solo era esto, quería hacer hincapié en este tema. Ahora sí, vamos con el tema de fotos. Os voy a enseñar una foto que es mi preferida de la sesión, que es esta de aquí, esta foto, me encanta la luz como queda, él trabajando, o sea, para mí es la mejor foto de la sesión. Ahora os enseñaré más. En la sesión yo siempre intento trabajar sin molestar, siempre me dicen, o si quieres alguna foto en especial y tal, dilo, no quiero molestar, primero va la salud del animal. Y yo voy haciendo sobre la marcha. Sí que antes de la sesión le pregunto qué va a hacer, cómo lo va a hacer, más o menos cuáles son los pasos, para yo saber más o menos en qué momento va cada cosa. Porque si no me sería mucho más complicado, ya que yo no he estudiado veterinaria, ni sé cómo se hace una operación de traumatología. Entonces hay que estar informado para tú poderte avanzar un poquito a lo que va a hacer y poder hacer la fotografía que buscas. Esto es un consejo, es aplicable a esto y aplicable a cualquier sesión que vayáis a hacer, de cualquier cosa. Siempre informaros bien antes de hacer la sesión de qué va, qué pasos va a seguir, etcétera, etcétera. En qué espacio podéis moveros, qué puede salir, qué no, etcétera. Son muchas cosas a tener en cuenta y esto se hace antes de la sesión. Durante la sesión, si vais a sitios así o lo que sea, pues como no se puede entrar y salir y muchas cosas así y no puedes tocar nada, aparte de protegerte y ponerte lo que te digan, siempre yo entro con las tarjetas en un bolsillo, las baterías en otro para no tener que salir, cambiar. Y en el caso de que quisiera cambiar de objetivo, que no lo hice, pues también te lo llevas en un bolsillo o lo que sea. Así no tienes que abrir, cerrar, preguntar si puede salir, te ahorras molestar, etcétera. Siempre las cosas encima, para eso tenemos bolsillos, para eso tenemos lo que sea, para guardar el equipo, como pueden ser las baterías, porque te puedes quedar sin batería, como pueden ser las memorias, etcétera. Ese equipo hay que llevarlo encima para no tener que interrumpir, para ser más ágil en la sesión, no perderte nada, porque si sales, igual ya perdes un tiempo, has perdido una foto. Y esto es muy, muy, muy importante, siempre hay encima, pam, pam, cambias, pum, rápido y puedes seguir trabajando. No hay mucho más que saber de la sesión, las he retocado de esta manera, ahora os voy a poner unas cuantas en pantalla más, que la verdad que han quedado bastante chulas, y las he retocado de esta manera, así queda un poco tirando para azul, que es el color de más o menos veterinario, clínica, dentista, hospital, médico, lo relaciona todo un poco estos colores, así muy limpias, muy tirando para luminosas y tal, porque dan aspecto de pulcritud, aspecto de higiene, aspecto de limpieza, que es lo que atrae realmente, si tú quieres operarte en algún sitio, pues no vas a ir a un sitio que esté sucio, sino que irás a un sitio que esté limpio, que parezca súper bien y tal, que lo es, solo que lo resaltas un poquito más. Entonces, por eso, este retoque, siempre tirando un pelín para azul, tonos un poquito más fríos, que da la sensación así de como que estás en un hospital, te meten en un hospital, además que tienes las luces blancas, que eso también da, pues, luz más fría, y tirando siempre un poquito luminoso, que se vea todo muy bien iluminado, etcétera, etcétera. Además, estas fotos van para ellos, van para su Instagram, van para su página web, para lo que sea, a cambio de que yo pueda también poner algunas en fotografía de stock. También de ahí el retoque, porque ese retoque queda muy bien, queda vistoso, así un poquito saturado y tal, y se puede vender bastante bien. Así que es un poco nicho, el tema de la fotografía de veterinario y más de una operación, pero me gusta muchísimo ese tipo de fotografía, y además sabes lo que le hacen a los perros, documentas un poquito todas las operaciones, y la verdad que es muy bonito, lo haría encantado de la vida otra vez. Así que, nada, esta ha sido la sesión, me ha encantado muchísimo hacerla. Cuidad mucho de vuestros animales, quererlos mucho hasta el final, porque ellos harían lo mismo con vosotros, harían no, hacen lo mismo con todos vosotros, hay que cuidarlos muchísimo, son mentes muy nobles, son mentes muy buenas, que no tienen el mal para nadie, solo quieren el bien para ti. Así que nada, me despido del vídeo aquí, espero que os haya gustado, que os hayan servido los consejitos, que os hayan gustado las fotos. Ponedme abajo si os gusta este tipo de vídeo, de sesiones en el veterinario, porque la verdad creo que no he visto demasiado, así que comentádmelo si os ha gustado, me gustaría saber vuestra opinión de este tipo de sesión de fotos, y si os ha parecido curiosa, déjate un fuerte like, que yo lo sienta, y que me dé ánimos, porque estoy grabando esto recién levantado, que estoy currando de noche, así que esto creo que se merece un poquito de amor. Suscríbete, que yo vea ahí, dale a la campanita para que YouTube te notifique, y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, y si aún sigues por aquí, te dejo aquí el vídeo para que le des like para los presets de Adobe Lightroom y Adobe Premiere, aquí el botón para que te suscribas, y ahora sí que sí, os dejo ya tranquilitos, que disfrutéis del domingo, que tengáis un buen inicio de semana, y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.